Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial porque el Ministerio Público ha emitido un comunicado de prensa. Esto por el recurso, la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde favorece a 22 de los imputados en el caso Pandora. Ministerio Público presentará acción de amparo de sobreseguimiento definitivo emitido por la Corte Suprema de Justicia a favor de 22 de los imputados en el caso Pandora, Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público se pronuncia en total desacuerdo con la resolución emanada este martes de la Corte de Apelaciones Natural que conoce la causa BP36-2018, mediante la cual se favorece con un sobreseguimiento definitivo a 22 de los 36 imputados en el caso Pandora. Y den a conocer los nombres de cada uno de ellos que ya le hemos dado lectura. Por lo anterior, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución interpondrá una acción constitucional de amparo y lo que hará en los términos que establece ya la ley. Como se recordará, en el caso Pandora, cargo de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción, UFERCO, involucra a funcionarios y personas naturales en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a los 282 millones de lempiras. Estos hechos fueron denunciados por una investigación extranjera y cónsul honorario de Italia en Roatán relacionados a la utilización indebida de la Fundación Di Batista en operación atípica y no autorizada. Se acumuló la misma, la Auditoría Especial realizada en el Tribunal Superior de Cuentas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC. Durante las investigaciones se encontró indicios suficientes que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y a favor de madres y jóvenes para fortalecer políticas agroalimentarias en el Departamento de Olancho, Intibucá y Colón. Mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en la comunidad de Llorito, Victoria y Zulaco, Escuela de Campo Agrícola de Francisco Morazán, La Paz, Cholutec, El Paraíso, Cotepeque, Valle, Intibucá. Gracias a Dios y el Departamento de Comayagua habría sido destinado a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos a personas de los cuales están implicados por un monto exacto de 282 millones de lempiras. Estos recursos venían provenientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esto es lo que ha emitido el Ministerio Público en relación a la determinación por parte de la Corte de Apelaciones Natural de la Corte Suprema de Justicia. Pero nos vamos de inmediato con un resumen a esta hora de la tarde con nuestra compañera Mariel Arteaga a través de la...